Dieta DASH para reducir la hipertensión arterial. La dieta DASH es una estrategia diseñada para reducir la hipertensión, recomendada por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre. Además de ayudar a bajar la presión arterial alta, esta dieta también puede reducir el colesterol y favorecer la pérdida de peso. Es baja en sodio y rica en nutrientes. La dieta DASH promueve la ingesta de verduras, frutas, productos lácteos sin grasa, granos enteros, pescado y carnes magras. Limita la sal, las carnes rojas, los dulces y las bebidas alcohólicas. Se recomienda hacer ejercicio de intensidad moderada casi todos los días de la semana para optimizar los resultados de la dieta. La dieta DASH puede ser seguida por aquellos que desean prevenir la hipertensión arterial y perder peso extra. Sin embargo, se debe continuar con los medicamentos para la presión arterial alta. La dieta promueve un patrón de alimentación equilibrado, rica en alimentos naturales y bajos en sal, colesterol y grasas saturadas, y con alto contenido de potasio, calcio, magnesio y fibra. La dieta DASH puede requerir una adaptación gradual de los hábitos alimentarios actuales, pero ha sido diseñada para ser fácil de seguir.